...desde este espacio, hacer llegar mi solidaridad a la región Piura y principalmente los distritos que han sido afectados por el sismo, ¿no? Bien, y conversemos un poco de lo que va a ser la reunión con el jefe del gabinete ministerial. Hay voces desde Acción Popular, comenzando por la presidenta del Congreso, que habla de la necesidad de que algunos de los ministros den un paso al costado. Personas vinculadas, algún tipo de investigación, personas que están siendo investigadas y nosotros queríamos saber, ustedes, ¿quiénes piensan como ministros que tienen que dar un paso al costado exactamente? Nosotros en la misma dirección que la presidenta de la mesa directiva, nosotros somos respetuosos de las decisiones que toma el presidente. Nosotros igual podemos sugerir, pero no tomamos decisiones en ese espacio. Efectivamente, lo ideal sería que se pongan a un costado aquellas personas que están siendo investigadas o que han sido denunciadas o que están en un proceso de sentencia, ¿no? Nosotros consideramos que las personas que lideren los ministerios o el ejecutivo no solamente tienen que tener experiencia política, sino también tienen que tener experiencia técnica, experiencia en el sector, porque de una u otra manera como entes rectores son los que generan las políticas y lineamientos para que puedan bajar a las regiones y también a los distritos y provincias. Ahora, congresista, sin embargo, ustedes no van a imponer una decisión al presidente de la República porque tiene la plena autonomía de poderes y no los ministros que él considera pertinente, pero ustedes son los que van a decidir si le dan o no el voto de confianza. En esta reunión que van a sostener con Guido Bellido, homólogo de ustedes, homólogo suyo, pero que ahora es presidente del Consejo de Ministros, ¿le van a poner alguna condición a cambio del voto? Bueno, nosotros no vamos a poner ninguna condición, pero sí vamos a sugerir que se pongan a un costado las personas que están con denuncias y también con algunos antecedentes que no generan confianza en la población, porque ahorita ya no es el momento de estar pensando como Perú Libre o en ese sector que ha votado por Perú Libre. Ahora hay que pensar en los 33 millones de peruanos que están esperando una respuesta clara respecto a las demandas y necesidades que tenemos a nivel de país y principalmente que tenga que ver con la reactivación económica. Vamos a escucharlo, sí, porque él está llamando a todas las bancadas, no solamente Acción Popular, sino a todas las bancadas, que es parte de los gestos políticos, pero también no estamos ya solamente para gestos políticos, sino para acciones concretas que se tiene que mostrar a la población. Congresista, pero si ustedes van a sugerir que las personas que tienen algún tipo de investigación o antecedentes que se pongan a un lado, ¿no?, ¿tendrían que sugerirle que él mismo, que el presidente del Consejo de Ministros, se ponga a un lado o no? Por eso te digo, o sea, incluyéndose él, o sea, lo ideal sería eso, pero este... Mira, nosotros, este, como Acción Popular, y también tengo una opinión ahí bastante personal, el gobierno tiene claro lo que tiene que hacer y lo que está haciendo y es por parte de un plan. O sea, definitivamente, yo creo, yo no tengo nada en contra de mi colega y premier, este, el señor Bellido, ya, este, no tengo nada en contra en términos personales. Yo creo que la gestión pública, la parte política, hay que también saber diferenciar una cosa, cuál es la relación partido-gobierno que ellos tienen. Yo entiendo, pero cuando usted dice que el gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo y que esto es parte de un plan, ¿usted cree que ellos saben perfectamente, entonces, lo que dicen muchos, ¿no?, que están buscando que no se les dé la confianza y que por eso han puesto a las personas que han puesto en el... Yo estoy totalmente segura de eso, o sea, lo que ellos han puesto es una persona que no se le dé la confianza, mañana pueden ponerlo a Cerrón o al señor Bermejo o a otra persona más, y lo que quieren es cerrar el Congreso para implementar su Asamblea Constituyente. Eso para nosotros está claro. O sea, están buscando que ustedes no le den la confianza justamente. Ya, pero en ese sentido, lograr que no les den la confianza a ustedes, por eso le preguntaba, ¿se le van a poner alguna condición para que le entreguen el voto de confianza? Y si, congresista, y si, y si, por allí, de repente, Bellido le dice, no hay condiciones para que me puedas obligar a que pueda sacar o pedir la renuncia de un ministro de Estado y tampoco me voy yo. Eso significa que Acción Popular no le daría el voto de confianza. Mira, nosotros tenemos a nivel de la bancada que hacer un análisis, una reflexión respecto al tema, porque queremos la unidad y la gobernanza del país. Entonces, ¿por qué no podemos seguir viviendo como los cinco años que pasamos con una inestabilidad política terrible? Y al final, el Perú y el país salen perdiendo. Entonces, en esa dirección, yo en estos momentos no puedo darte una respuesta diciendo sí o no, pero sí lo estamos evaluando. Nuestra posición es bastante clara. Exactamente, ¿qué van a evaluar ustedes? Si es que el Congreso corre riesgo de ser cerrado y bajo esa perspectiva le darían el voto de confianza para que eviten el cierre con una segunda censura y les hagan pisar el palito, o evaluarían la capacidad del gabinete que pretende recibir el voto de confianza de ustedes? Vamos a evaluar no solamente la capacidad del gabinete, vamos a evaluar también la propuesta que tiene el Premier frente a todas las demandas y necesidades que tiene el país y también estamos evaluando la disposición que tiene el gobierno porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos concretos. Pero lo que sí está claro es que nosotros vamos a trabajar por la unidad y la gobernanza del país, o sea, en esa dirección y no solamente pensando, como usted lo está diciendo, que nosotros, porque efectivamente, si la consista es clara de parte de ellos es que hay que cerrar el Congreso, efectivamente, igualito hay que pensarlo porque necesitamos que el país se recomponga, estamos en una crisis fuerte. Pero entonces, ¿ustedes sí toman en cuenta el hecho de darle la confianza únicamente para ir en contra de este plan, que para usted es claro, de parte del gobierno, de buscar la no confianza, justamente? Ese es uno de los escenarios. No nos olvidemos, hay un escenario que tú le des la confianza y hay otro escenario que no se le dé la confianza. Y cada uno tiene sus propios riesgos. Sí, pero hay un tercer escenario y que se abstenga la mayoría del Congreso en votar o sí o no. Y ahí no le estarían ni dando la confianza ni negándole la confianza. Pero yo sí creo que en estos momentos es el momento de marcar posición también. O sea, no puedes estar diciendo, no puedes abstenerte en estos momentos. O sea, ¿es sí o es no? Y tienes que saber decir por qué sí y por qué no. Y eso es lo que nosotros estamos ahora evaluando como bancada y me imagino que también las demás bancadas. Porque de repente pueden decir también, algunos dicen, algunos pueden decir sí, pues, no le dan la confianza porque no se quieren ir a su casa, porque eso también lo están diciendo. Pero congresista Paredes, ¿ustedes estarían dispuestos para evitar el cierre del Congreso de la República, como nos está mencionando, estarían dispuestos a darle el voto de confianza a un gabinete presidido por un investigado por apología del terrorismo, un gabinete donde integra como canciller un exguerrillero, un gabinete donde hay un ministro de Trabajo con antecedente en investigación por abandono laboral. Y así podríamos seguir recordando varios antecedentes bastante preocupantes de este gabinete. ¿Estarían ustedes dispuestos a darle la confianza solamente para evitar el cierre del Congreso? No es solamente para evitar el cierre del Congreso. Es también para darle estabilidad al país. O sea, pero también, como te digo, estamos evaluando los diferentes contextos o los diferentes espacios en los que estamos en estos momentos viviendo. Efectivamente, hay una enorme preocupación porque tú no puedes dejar en manos de personas información que son, o sea, bastante importantes para nuestra defensa nacional, inteligencia y todo lo demás. O sea, hay una enorme preocupación respecto a ese tema. No es que nosotros no estemos mirando más allá del horizonte, estamos mirando todos los espacios y eso también frente a todo. Tenemos que tener una respuesta clara y también una posición clara. Y lo que sí tenemos que decir, la decisión la toma el presidente. Nosotros solamente vamos a sugerir, pero no vamos a tomar, o sea, decisiones en ese espacio. Está claro que no estamos de acuerdo con las personas que han puesto allí por sus antecedentes. Lo ideal es que se pongan a un costado o lo ideal es que recompongan su gabinete, empezando desde el premier. Y también ahí hay que ser bastante claros que efectivamente, o sea, nosotros, para nosotros hay un acto de provocación allí, pero igual tenemos que seguir pensando en diferentes espacios. Y también tenemos que seguir pensando en diferentes espacios. Y también tenemos que seguir pensando en diferentes espacios. Y también tenemos que seguir pensando en diferentes espacios.